...de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta. Donde vos estás. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. Conexión Abierta. Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta. Nuestra forma de hacer radio. ¿Quiénes somos? Somos Rubio por Rubio. Cacho Rubio y Alejandra Rubio. Solo por llamarnos y dejarnos sus tres últimos números de documento participan de todos nuestros sorteos. Tienen que llamar al 4-394-70 o escribirnos en toda la semana a nuestras redes o a rubioporubio arroba gmail.com.ar Como toda la semana, gentileza de Cobermed, medicina privada, la única cobertura que cuida tu salud para que no te enfermes y a cualquier edad puedas entrenar, regalamos un mes gratis de gimnasio en Sport Planet Gym. Para mejorar tu calidad de vida, sorteamos una sesión de quiropraxia en Vertebrale, Ciudad de La Paz, 1-4-9-9 en Capital Federal. La página web es www.vertebrale.com.ar Ahí ven todo lo que hacen, te acomodan los huesos, quiropraxia. Buenísimo. Salís como nuevo. Queremos agradecer por acompañarnos a César Ramos Indumentaria Masculina. Trajes a medida. Lavalle, 2756 en Capital Federal. De lunes a sábado, de 10 a 20 horas. Al gimnasio Colisión Fitness Center. Moldes, 2522 en Belgrano. Teléfono 4547-1723. Y un beso grande a María Ozer, que ahí que nos entrenan, ya vamos a ir. Omar Silverio, todo un estilo. Miren qué lindo que tengo el pelo. Bueno, él es lo que nos cuida a los tres rubios. Peluquería Unisex, Avenida Coronel Díaz, 1742 en Palermo. Turnos, 4826-1455. Cambios de look, corte, peinados, alisados, extensiones, color, color, novias, 15 años, masajes, estética, belleza, manicura, depilación, cosmetología, dermopigmentación y mucho más. Todo lo que buscas en un solo lugar. Instagram, arroba o punto Silvero, Facebook, Omar, Silvero, un estilo. Le recordamos que es nuestro oficiante Turimir, la mejor agencia de turismo nacional e internacional, que nos brinda como regalo para sortear todos los meses entre nuestros oyentes, una estadía para dos personas de tres noches con desayuno bufete incluido en el Hotel Hostal del Sol de Termas de Río Hondo. Un hermoso hotel con todo para disfrutar. Ubicado en pleno centro de la ciudad con habitaciones amplias con baño privado termal, restaurante, sauna incluido, spa, terraza solar, piscina cubierta de agua, salada termal y mucho más, turimir internacional, 0800-222-7780, la agencia de Mirta Gómez Villalba, spa del barrio, salud y estética, centro de estética integral y corporal, depilación láser para ambos sexos, electrodos, pilin químico, mesoterapia, sonoterapia, tratamientos rejuvenecedores y shock adelgazantes, adelgazas un kilo en cada sesión, Instagram, arroba del barrio Marta, fanpage spa del barrio, calle 115, número 1803 en San Martín, WhatsApp 113-128-7939, Odontobio, la empresa líder en odontología, quienes más conocen en implantes dentales en Argentina, Baunes 2584 en Villurquiza, el teléfono es 0800-10-555-0862, financiamiento está en 12 cuotas con todas las tarjetas del crédito y sorteamos un blanqueamiento dental y limpieza con ultrasonido, como si esto fuera poco, el restaurante Freddy de Puerto Maderos es nuestro oficiante, Alicia Moro de Justo, 1798, con vista al río, show y la mejor comida, ustedes saben, después de acá nos vamos siempre con los invitados para allá y ahí, bueno, disfrutamos, comemos mientras miramos al río y hago vivo también para que ustedes puedan verlo y también vienen el tercer tiempo con la figura, ahí ya los veo, que ya están viendo, así que van a entrar, les digo que solo tienen que llamarnos al 4394-70 o escribirnos en toda la semana en nuestras redes sociales y participan de todos nuestros sorteos. This are the boys from Brazil. Welcome to our special dance edition. Mortimer, would you please give us some hot stuff? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Feliz viernes, feliz fin de semana para todos! Un día muy especial porque al margen de todos los ídolos que estamos teniendo en el programa, hoy tenemos un ídolo y un gran amigo, alguien que, bueno, ¿qué voy a hablar de él? Voy a hablar que tiene tres billboards, que tiene doble platino, que tiene platino, disco de oro, más de 500, 700 canciones, tiene dos Martín Fierro, lo conoce todo el mundo, y creo que es uno de los últimos románticos que nos queda. Ese es el gran Paz Martínez. ¿Cómo estás? ¡Paz, querido! ¡Hola, chicos! ¿Cómo va? ¡Hola, mamá! ¡Soy un cálculo! ¡Mira que te vien con esa sonrisa, estoy mejor! Primero quiero decirte que nosotros no dejamos que los oyentes nos llamen y nos sacan preguntas porque si no se pierda la intimidad del programa. Pero sí te mando un gran abrazo desde Miami, Sabrina Olmedo y Cali Adinolfi, que Cali fue la primer chica Playboy y que está viviendo allá en Miami y salimos por una cadena latina. Así que también en Colombia, en México, en un montón de lados, pero la gente de Salta, del Multimedio, la gente de LU17, de allá de Puerto Madryn, todo lo que nos están viendo, la gente de FM Latidos, de allá de Rosario, que es fanática, fanática tuya, señor Mita Corbalá, pero bueno, ya está, ahora vamos a, nos va a quedar corto esta hora, Vito querido, perdóname que te llame así, ¿viste? pero es el cariño que te tengo. Este programa más que nada es para el término lunfardo, que es calar al artista, o sea, la gente sabe de tus éxitos, sabe de todos los artistas, pero esto es un poco el living, es un poco, a veces el tercer tiempo que hacemos, vos sabés de eso y mucho, de que después de un recital, después de un programa, después vamos a comer, charlamos entre nosotros, y yo creo que esa es una parte que el público quiere saber, y por eso nos siguen tanto. ¿Cómo estás vos ahora con la pandemia? Cuidándome, cuidándome, pero bueno, bien, no, realmente, una semana antes de que empiece esta acuara eterna, nos guardábamos, claro, nos guardábamos para cuidarnos, y por fortuna, no vivimos, vivimos, mejor dicho, en un lugar lejos del centro, vivimos en un campo, muchos árboles, una arboleda grande, nada, podemos salir a caminar tranquilo por las calles, vivo en un lugar muy lindo, de la provincia de Buenos Aires, que se llama Tristan Suárez, claro, estamos muy bien, estamos bien, pero a ustedes los veo fenómenos, Ay, gracias, gracias, me imagino que vos mejor, porque se pueden, se pueden un poquito, tenés una casa, donde te podés mover, los que están en departamento, viste, es como que, que bueno, se la ven un poco, un poco más difícil, estamos caminando, por las paredes, yo que soy salidor, yo que soy salidor, claro, lo que pasa, bueno, tenemos que adaptarnos, a este tiempo, no tenemos otra, nosotros tenemos la fortuna, tener una casa grande, en realidad era una casa, como para toda la familia, pero se nos fueron yendo los hijos, y tienen sus casas, y estamos con mi mujer acá, pero bien, viene el fenómeno, ¿por qué no nos tropezamos? ¿Sabés lo que pasa? Que todo el mundo hable, vos decís tranquilamente, estoy con mi mujer, ¿cuántos años hace que estás con tu mujer? Rico. Toda la vida. ¿Tenés tiempo, ¿tenés tiempo para que te cuente? Sí, todo. Toda la vida, de que éramos adolescentes, y nos conocimos, este, ya pegamos onda, ¿no? Ya pegamos onda, desde muy chicos, y este, y vos sabés que de movida, sabíamos que iba en serio, muy en serio, muy en serio, este, porque, en esa época, ser la novia, de un músico, de un cantante, era complicado, porque la mayoría del, claro, vos lo sabés mejor que yo, vos lo podés contar mejor que yo, además, vos sos atípico, además las compañías discográficas, no querían que tengan novia, no querían que diga que estás casado, no querían nada, querían, un poco hacer la promoción, y el marketing, con el, con el artista al alcance, de las fans. Pero, este, bueno, nada, mis mujeres, siempre se mantuvo, eh, un poco al margen, pero, siempre cerca mío, o sea, yo sé que extiendo la mano, y está ella, y los artistas, y los artistas tenemos, esa la necesidad, bueno, todos los seres humanos la tenemos, pero, los artistas tenemos un costado débil, nosotros tenemos un costado débil, porque estamos abiertos, tenemos la sensibilidad muy atenta a todo, y entonces necesitamos una pared fuerte donde apoyarnos, afortunadamente, yo de niño la tuve, de adolescente la tuve a la pared, así que, viene todo muy bien, mi mujer, este, es una maravillosa compañera, maravillosa, maravillosa, que, siempre me apoyó, recuerdo hace muchos años, muchos años, estaba en Miami, y me hizo una, un reportaje, Cristina Saralegui, ah, sí, Cristina Saralegui me hizo un reportaje, y este, y me preguntó, ¿cómo era mi mujer? Primero me preguntó, si era mi primer matrimonio, mi segundo, mi tercero, mi cuarto, mi quinto, es normal, bueno, pero podrás creer, 15, 18, claro, la veo, yo era un bicho de otro planeta, el único matrimonio, y, y, claro, y entonces, le digo, me dice, ¿cómo es tu mujer? Y le digo, mi mujer, es más Paz Martínez que yo, y me dijo, y me dijo, ahí me diste el título de la nota, Cristina Saralegui, la recuerdo con mucho cariño, porque fue muy afectuosa, y me trató muy bien. una prócer en esto, hace años que está, allá para Miami, para toda la parte de Centroamérica, Cristina, es más que conocida, hace muchísimos años que está ahí, y siempre titula algo, es viva para titular, parece de gráfica, además yo creo que tu mujer es la que te mantiene romántico, vos, sos el último de los románticos, no sé si quedan, ¿viste? porque, generalmente, se fueron, ¿qué querés? con las aplicaciones que hay ahora en los celulares, vas a las aplicaciones de los celulares, y si tenés todo ahí anotadito, a ver, a ver, listo, ya no hay necesidad de, de nada, no hay palabra, bueno, nada, mirá, no tenés nada que ver vos, una cosa es lo que te ponen, vos no tenés la culpa de lo que te ponen, ¿viste? que se encuentran en el celu, de ahí, una cosa, uno, a ver, puede estar a régimen, pero nadie le preve mirar el menú, ¿no? Claro, pero, este, yo veo el menú, yo veo el menú, pero elige siempre lo mismo, pero tengo, tengo mi plato principal y lo prefiero, ese, ese es mi amigo, ¿qué quiere que le haga? Paz, que la primer canción que escribiste, se la escribiste a Marta, a tu mujer, ¿3 de agosto? Es una de las canciones, es una de las canciones, que le escribí a mi mujer, esa sí tiene mucho que ver conmigo, no está grabada, porque un 3 de agosto fue cuando le hablé por primera vez con un, con una timidez que me caía, es que difícil, escúchame, imagínate, cómo ha cambiado todo, cómo ha cambiado todo, que de repente, hoy, viene una chica, viene una chica, y, y le dice, a otra chica, o a otro chico, directamente, una chica le dice, a mí me pasa algo con vos, y me explico, ha cambiado todo, en esa época no era así, el que tenía que dar el paso era el hombre, el que tenía que dar el paso era el hombre, era el hombre, era totalmente distinto, y un 3 de agosto, hablé con ella, antes de entrar en el colegio secundario, y este, y a partir de ese momento estuvimos siempre juntos, ah no, hubo un año que estuvimos, fuck, porque fue el año que me tocó hacer el servicio militar, desgracia de todo argentino, bueno, era una época, y bueno, vos sabés que el único que hizo el servicio militar a Colimba, como le decimos acá en Argentina, ¿Colimba por qué? Porque Cor, Cor Limba, corra, lim, limpie, va, Colim, barre, Colimba, corre, limpia, barre, todo, bueno, el único de todos, de todos mis amigos, de todos, fui yo, el único que hizo la Colimba, el servicio militar, bueno, ese año estuvimos separados con mi mujer, con mi novia, pero, cuando terminé el servicio militar, de nuevo nos volvimos a encontrar. Qué lindo, qué lindo, el que habló muy bien de vos el viernes pasado, fue el chico Barro, sobre todo, por supuesto, como autor y todo, yo le dije que vos también lo, lo admirabas mucho, y dijo que eras un grande, que se fue, por ahí que había canciones que la tendría que haber escrito él. A mí me gustaría tener las canciones que escribió él. Para mí Chico Novarro es, para mí Chico Novarro, y lo digo públicamente, y siempre lo digo, es uno de los autores y compositores, vamos a aclararle para la gente, autor es el que escribe la letra, compositor es el que hace la música, Chico Novarro hace las dos cosas, puede hacer las dos cosas, puede ponerle letra a la música tuya, y yo soy exactamente igual que él, no tengo el talento que tiene él, de verdad lo miro profundamente. Lo distinto no es comparable, Paz, lo distinto no es comparable, es distinto, es distinto. Sí, sí, yo lo, yo lo, lo considero uno de los más grandes autores y compositores de habla hispana, Chico Novarro. Un día lo escuché hablar muy bien de vos también, a Armando Manzanero. Bueno, porque somos amigos. ¿Eh? Somos amigos con Armando. Bueno, eso no quiere decir que no es de mí, que no es bien de vos, yo tengo muchos amigos que por ahí no tengo por qué hablar bien, son amigos, como son, pero por ahí el talento va más allá de la amistad. Qué cosa, a veces, a veces pienso que la vida me ha premiado, me ha dado tantas cosas lindas, recuerdo cuando terminamos quinto año del colegio secundario y estábamos juntando plata para irnos de viaje de fin de curso, hicimos un espectáculo en un teatro de Monte Grande, provincia de Buenos Aires. Todos los de quinto año, la chica que no sabía cantar o bailar era la maquilladora, make up, make up, bueno, siempre cada uno tenía algún tipo de función. y resulta de que en un momento una de las chicas que tenía que recitar o hablar de algo, decir un cuento, no me acuerdo cómo fue la cosa, le agarró un miedo, pánico escénico. claro, ¿y qué hacemos? y me dicen a mí, Beto, agarrá la guitarra. claro, entonces agarré la guitarra y mientras caminaba para el lado del micrófono, iba lleno el teatro, y yo iba pensando, ¿y qué canto ahora? ¿qué voy a cantar? claro, qué increíble, y canté una canción de Armando Manzanero. mirá vos, mirá vos, vos sabés que yo tengo una anécdota muy linda, bueno, yo estuve con Luis Miguel, manejando todo, estuve en la gira con él, viviendo en la casa de Loma, Chapultepec, bueno, y bueno, siempre salía con una banda de salidores, que era el padre de Luis Miguel, Daniel Río Lobos, Marpantonio Muñiz, Marpantonio Muñiz, no Solís, Marpantonio Muñiz, como era Quique Guzmán, una banda, era increíble, y después José y José se prendían, porque íbamos a ver este, la, la, no sabía los lugares que me llevaban, me llevaban, porque yo estaba viviendo allá en la casa de Luis Miguel, ¿viste? entonces tenía que ir, venía, a mí encima no me gustaba, imagínate, ahí fue que conocía a José José, que le contaba, vos sos muy tímido, te caracteriza la timidez, a mí me decían buena tarde y yo hacía la novela, ¿viste? era, era divino, y un día, el padre, estábamos en la casa con Marcelita, con Alejandro, con toda la familia, ahí en Loma de Chapultepec, y me dice, este, en un rato, dice, cambiate que vamos a verlo a, a un amigo, a Manzanero, dice, vamos con Miki, a lo de Armando Manzanero, y bueno, yo creí que íbamos, este, estaba en un boliche, muy chico, si 80, 100 personas, no era mucho, por ahí, era conocido, pero, no sé por qué estaba en ese boliche, ¿me entendés? o sea, era para 100 personas, no más, y ahí cantaba, con el piano, es muy intimista, espectacular, lo vi, nunca mejor, creo que lo vi, esa noche estaba inspirado, y lo llamó a Miki, a Luis Miguel, y juntos, cantaron, este, llévatela, y al fin y al cabo, pienso solo en ti, y lo tengo grabado, con un grabador, así grandote, ¿te acordás esos grabadores, que le apretaba la chica? Sí, lo tengo grabado, y nunca, eso es una reliquia, ¿viste? Es una cosa muy, muy linda, y este, y ya se lo había contado. Qué maravilla, eso, escúchame, eso cuesta una moneda, ¿eh? Sí, cuidado, eso es inclinable, y fue muchísimo antes, de que después Miki, hiciera la parte de bolero, que le cambió la vida, ¿no? Y sí, le cambió la vida, y se la complicó también, porque después, ¿cómo salís de esa? ¿Cómo salís? ¿Me explico? Porque grabó canciones, grabó boleros, maravillosos, canciones maravillosas, grabó, y después hay que salir a buscar a los compositores, para que te den buenas canciones, es un tema bastante complicado, un tema complicado. Era una vez que estás allá arriba, y que vendió millones y millones de discos, estaba, bueno, vos lo habrás conocido, a Julito García, que estaba acá en la EMI, que estaba con el color Opia, y que fueron los que me trajeron a Luis Miguel, y yo después me fui con él, ¿viste? Y estaba, después fue la güey, y se llenó de plata, y se hizo multimillonario, porque lo llevó a Miki, allá, a la güey, a un personaje, ¿viste? total, era guitarrista de Guaraní, mirá vos, Julito García, que murió ayer en México, pobrecito, todo bien, pero, ¿sabés? Esto me hace curioso, un día, te cuento esto como una anécdota, ¿no? Hacemos una nota, qué sé yo, con Rafael, y había sacado, a mí me llamó la atención, que había sacado un disco, a ver, como si fuese de cover, Beto, o sea, las canciones que cantó de, como es, Manuel José, que es el autor, Manuel Alejandro, Manuel Alejandro, exactamente, entonces, mirá como te veo, mirá como te veo, ya se conocen, vos no conocés de esto, ¿no? Y me dice entonces, el tema que había grabado, Julio Iglesias, el Puma, Roberto Carlos, Emanuel, todos le habían grabado, a Beto, a Manuel Alejandro, y yo veo, entonces le pregunto, le digo, ¿cómo vos, siendo Rafael, cantando con todos los éxitos, que tenés, le cantás ahora, como un homenaje, a Manuel Alejandro, todos los temas de él, que cantaron, todos los números uno? ¿Sabés que me contestó Rafael? él me dijo, a ver si me los cantás bien, es terrible, es terrible, vos estás conforme, con cómo te cantaron los temas, bueno, todos los que, vos hiciste éxitos a todo el mundo, a todo el mundo, bueno, desde Valeria, Mercedes Tosta, bueno, este Armando Manzanero, que estábamos hablando, Madonna, 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 el único tema que canta en español, es el que no escribí la letra, hice una versión al español, de Yulsi, este, hay un video, hay un video en YouTube, en la que ella está con un torero, está con un torero, viste, este, yo quisiera haber estado ahí, viste, en lugar del torero, pero me da un miedo, ¿cómo funcionó la oportunidad? ¿Quieres que te encare, y te corra, un toro? No, no, con esto cubriste las expensas, ¿no? Claro, no, no, este, mirá, yo para escribirle a otro artista, una canción, lo tengo que admirar, si no me gusta el artista, no le puedo escribir, no puedo, me han grabado grandes artistas, me han grabado de, en Centroamérica, Olga Tañón, sí, cómo no, la conozco, Olga Tañón grabó, Olga Tañón grabó, Águame en Cámara Lenta, que acá lo hizo famosa, Valeria Lynch, Valeria, claro, me han grabado mucho, sí, claro, sí, claro, sí, han cantado muchas, muchas canciones, más, me da cada día más, nada, el amor, el amor, el amor, lo que tiene de amar, nada, me ha grabado, piensa en mí, que yo voy contigo, donde quieras, hasta el fin, piensa en mí, muchas canciones, para curarme la piel, un montón, con los nocheros, también tenés, los nocheros hicieron un exitazo, entre el cielo y la tierra, no, me grabaron muchas canciones, los nocheros, yo tengo, lo que pasa que, cuando voy a escribirle a un artista, a otro artista, tengo una pequeña, un pequeño secreto, primero, trato, de, empaparme de la vida, del otro artista, lo escucho mucho, lo escucho mucho, para tener, muy metida la voz de él adentro, el modo que canta, las palabras que utiliza, el registro vocal, cuidado, no era lo mismo, escribir una canción, a Paloma San Basilio, que escribir una canción, a María Marta Serralima, por más que sea, una canción de amor, no era lo mismo, yo me fijo en todo, me fijo hasta en el aspecto estético, nada, en el caso de los nocheros, no solamente esa, mirá lo que tengo acá, ese es mi amigo, ese es mi amigo, y acá atrás, mirá lo que tengo ahí atrás, acá tengo, ahí atrás tengo el piano de cola, pero si me doy vuelta a tocar el piano, no se me puede ver, entonces prefiero quedarme acá con la guitarra, los nocheros me han grabado muchas canciones, muchas, 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 mirá, pedacitos de alguna de las que me han grabado, voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo, y por el suelo nuestra ropa, y por el suelo nuestra ropa, su amigo está en gota, voy a emborracharte de pasión, voy a cubrirte el corazón a besos, me grabaron muchas canciones, me grabaron muchas canciones, por ejemplo, a ver, dejame que piense otra canción que me han grabado, roja boca, boca loca, roja boca, manantial de besos, dulces besos, se desbocan, y al desearte, me mantienen preso, roja boca, muchas canciones me grabaron, esa canción, esa canción, roja boca, está acompañada por la orquesta de Bebu Silvetti, Bebu Silvetti, Bebu, Bebu, pobrecito, Bebu, Bebu es el creador de los boleros de Luis Miguel, claro, claro, si lo tenía Bebu, por eso te digo, Bebu es el arreglador, la canción de los boleros de Luis Miguel, lo sé, por la historia, la historia la tengo muy clara, el primero que escuchó, Romance 1, en Cartagena de Indias, fui yo, ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué? Porque Julio, Julio Saenz, claro, estamos hablando hoy, Julio Saenz, Julio Saenz, me dice, grabó Luis Miguel, Miki, como le dicen ellos, boleros, te quiero hacer escuchar los boleros que grabó Luis Miguel, y le digo, ¿cómo hiciste la cosa? ¿Cómo fue la movida? Me dice, mira, muy simple, muy simple, un día, un día, lo escuché cantar a Miki, en una reunión, boleros, y yo dije, qué bien canta boleros, en realidad, qué bien canta todo, entonces dijo, voy a tratar de convencerlo, para que grabe un disco de boleros, cuando lo convence a Luis Miguel, ¿qué es lo que hace Julio? Que era muy inteligente, lo llama por teléfono a Armando Manzanero, y le dice, Armando, lo convencí a Miki, que grabe un disco de boleros, quiero que elijas vos los boleros, claro, claro, vivo del año cero, viste Julio, y después levanta el teléfono así, y lo llama, a Bebú Silvetti, que vivía en Miami, claro, en esa época, y le dice, mira, lo tengo a Luis Miguel, lo tengo, ya eligió todos los boleros, Armando Manzanero, necesito el músico, que haga los arreglos orquestales, y todo, y lo tuvo también a este argentino, al Bebú Silvetti, para que haga Romance 1 hizo, ahí está, no sé tú, ahí está, Inolvidable, Inolvidable, me acuerdo que Julio me dijo, la primer canción con la que vamos a salir, es Inolvidable, en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, sin embargo, la canción, la canción que más me gusta a mí particularmente, es una canción de Armando, de Armando, me gusta como la canta Luis Miguel, con 21 años que tenía, te mataba, te mataba, te mataba, y la canción de Armando Manzanero, el arreglo de Bebú, la que me mata, se llama Te extraño, no es la más popular, pero es, como se extrañan las noches sin estrellas, claro, claro, nena, ¿cuándo querés grabar? nena, ¿cuándo querés grabar? te escribo canciones, mirá que a mí no me gusta Luis Miguel, pero la canción es maravillosa, es maravillosa, lo que pasa, después de grabar boleros con tanto éxito, es muy difícil salir del éxito, y mandarte para otro lado, es muy complicado, o sea, bueno, ¿sabés que me putean mucho? cuando yo digo, claro, cuando me lo trajeron, yo estaba manejando los partidos hasta que me, el coloror Pia y Julito, me traen a, viste, a Luis Miguel, bueno, vamos a tener que manejar, qué sé lo es, y estábamos en el ala del Bauer, no había plata todavía, mucha plata no había, viste, entonces estábamos ahí en el Bauer, y el viejo me decía, dale, dale, vistele acá, vos que manejás luz, enseñale cuál es la cálida, la fría, no cómo moverse, lo tenía cagando el pibe, ¿no? Y todos dicen, la verdad, era un déspota, era soberbio, la tenía toda, el picha, ¿viste? Pero yo digo, que sin el padre, no hubiese sido así, Luis Miguel, no sería Luis Miguel hoy, porque desde chiquito, lo tenía un día, le exigía demasiado, pero el exigible, lo llevó a esta calidad de voz, y de artista que soy, mirá, este, nada, estamos hablando de Luis Miguel, que es un gran artista, pero Luis Miguel, este, estamos acá olvidándonos de, para mí particularmente, quién fue el creador de Luis Miguel, el creador de Luis Miguel, es a través de las canciones, un autor y compositor español, director de orquesta, tremendo, tremendo, para mí, el creador de Luis Miguel, es Juan Carlos Calderón, Sí, como autor lo conozco, pero yo nunca, nunca hablaron de él, te digo, yo viví en la casa, estuve un año con él, lo que sí me acuerdo es de viejo, Escuchame, Juan Carlos Calderón, la incondicional, es Juan Carlos Calderón, a ver, déjame, este, tengo todo excepto a ti, y el carro, estamos hablando de uno de los más grandes de todo, ese es el que crea Luis Miguel, Juan Carlos Calderón, con las canciones, después aparece, por supuesto, después aparece ya consagrado Luis Miguel, aparecen los boleros, pero el creador de la línea de Luis Miguel es Calderón. Claro, lo que pasa, yo viví todo un montón de cosas con él, en la gira, en la casa, en todo, con Andrés García, que Andrés García, el, te acordás, acá vino a ser el hermano Coraje, y este, un actor, qué sé yo, que es, este, es un, a ver, un amigo de la casa, incondicional, y el viejo, y es padrino, sí, y, el padre de Luis Miguel andaba medio, se llevan, se llevan más o menos, te digo conmigo, ¿eh? Ahora. claro, claro, claro. Ya no, ya no tiene la amistad. Es, es un tipo de mucho carácter, entonces me decía que él estaba haciendo en el interior, un recital de poesía, y el viejo, o sea, Luisito Ray, el picha, le pidió, a él, en esa gira del interior, que él lo iba a acompañar, lo acompañaba a él con la guitarra, los poemas que decía Andrés García, y un día ahí, le hizo cantar al pibe, que cantó malagueña, esto es contado por ellos, ¿no? y este, y estaba la hija del presidente de México, que se casaba a los dos o tres meses, y le pidió que cantara en el casamiento de ella, y ahí fue donde lo agarró, viste, la Emi Odión, que en ese entonces era Emi Odión, y este, y que después lo mandó en una K, que fue cuando me dijo a mí, mirá, de calo, y tenés que este, viene por orden del presidente de la compañía, y de México, le digo al Colorado, al Colorado Pia, y a Julito Sánchez, le digo, negro, yo no estoy dulce, estoy diabético, con los parchí, ganó más de la que gasto, decíle vos que no, y cuando fue, fuimos a comer al mediodía, y el padre, viste, soberbio, vos vas a manejar, no, no, yo vengo a decir que no, no te gusta la plata, le digo, sí, bueno, cuánto ganas, no se dice, te pago el doble, me convenciste, y ahí me fui con él, y después se fue, claro, Julito Sánchez, que fue después, a vivir allá, a México, nos cambiamos con Julito, no, con Julito nos cambiamos el coche, él tenía un 404 blanco, y yo tenía un torino, que me lo había hecho y compré a castaño, y dice este, para ponerle nata, tenés que ponerle embalde, claro, te socorro, son muy lindos, son muy lindos, te cantás muy bien vos, no, no, yo no canto, sí, cantás, yo te escuché, ya te escuché, vos cantás bien, cantás mucho mejor que otras, no, por favor, vos sabés que, canta bien, gracias, gracias, estábamos hablando de la cantidad de canciones, la escribiste a todo el mundo, tenés más de 700 canciones grabadas, y vos sabés que me quedó, porque bueno, vos empezaste con el trío San Javier, y todo, cuando le llevaste a la compañía, cuatro canciones que habías escrito para Sandro, justo que ahora decimos, tenías que admirar a la persona para escribirle, y te dijeron, ¿por qué no las grabás vos? Y ahí empezó tu carrera de solista, pero yo quiero que lo cuentes vos, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese momento? Ya lo contaste vos. No, no, no contá, ¿cómo fue? Vos estabas, empezaste a escribir para otros, ¿por qué elegiste a Sandro? ¿Por qué Sandro era la más grande? Nombrame un artista del tamaño de Sandro, de la época, no la había, Sandro, acá hay un teatro grande, el teatro Rex, el gran Rex, y Sandro, si hubiera querido, lo llenaba todas las noches durante todo un año. Eh, sin duda. Nah, sin duda, sí, 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 lo sabía. ¿Me aplico? Bueno, no, yo, yo, vos fíjate, al final no me terminó grabando ninguna canción, pero, ahí en YouTube, ahí en YouTube, este, Sandro cantando una canción mía, a dúo con Valeria Lynch. Sí, la canción se llama Fuera de mi vida. Fuera de mi vida, genial. Claro. Buenísimo. Esa canción, esa canción, la canta Sandro con ella, este, la canta Sandro con ella, dice, estaba convencido con el juego, para decir verdad, estaba ciego, yo no compré ninguna de todas tus mentiras, cuando tú me engañabas, lo sabía, fuera de mi vida, que esta vez la gota reventó la copa, fuera de mi vida. ya no quiero nada, ya no quiero nada de lo que me dabas como una limosna, de tu hipocresía fuera de mi vida. Bueno, y está en YouTube, vas a encontrar la versión de Valeria cantando con Sandro, o sea, o sea, que me diga el gusto, de algún modo me diga el gusto. Beto, ahora contame, cómo se escuchaba la puteada, en el bar Jama, y ahí en la galería, al lado de esa ahí, donde tenía Pedrito Fabini y la oficina, cuando vos le dijiste que quería ser solito. No, 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 al contrario, al contrario, vos sabés que cuando, no, para nada, no, no, al contrario, uno de los que más me apoyó para ser solista fue realmente Pedro Fabini, mi compañero del trío. Sí, sí, sí. Mi compañero del trío. Mirá, yo te cuento cómo fue la cosa. Yo te cuento, cuando, cuando me ofrecen cantar como solista, era muy difícil, ¿por qué? Porque salir de un grupo que era muy exitoso, en esa época, el que salía de un grupo exitoso, y se hacía solista, fracasaba. Era así. Te puedo dar mil ejemplos, pero no los voy a nombrar. Sí, 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 sí. Entonces, era muy complicada la cosa. Y le comento a Pedrito, digo, Pedro, y no fue en Barjama, fue en Carlos Paz, en la calle, en la calle General Paz, en Carlos Paz. Y le digo, Pedro, me pasó esto. Llevé cuatro canciones a la compañía, con la ilusión de que me la graba un gran artista, y me ofrecieron ser solista. ¿Qué te parece? ¿Qué hago? Y Pedro me miró, generoso, y me dice, mira, Beto, me dice, yo creo que los hombres tenemos que ir cumpliendo etapas. yo creo que tenés que aceptar esta propuesta de la compañía discográfica, y yo estoy seguro que te va a ir bien. Estoy segurísimo que te va a ir bien. Pero, si no te llega a ir como vos considerás que te tiene que ir, vos volvés al trío, no te olvides nunca que al trío lo hicimos vos y yo. O sea, me dio semejante espalda. Y ahí me largué. Y ahí me largué. Después tuve un año y medio sin cantar, sin cantar, nos comimos todos, toda la reserva, todos los, con la familia, los chicos chiquitos, mis hijos chicos, este, pero siempre con el apoyo, mi mujer, y este, estuvimos comiendo un año y medio fideos todos los días. ¿Qué tenemos para comer? Fideos. Fideos. Ahí después lo pusieron a Carlito, a Carlito Bazán, Pepe Rangueva. Claro, claro. Carlos Bazán es el que me reemplazó a mí. Bueno, y este, y anduve ahí luchando, luchando, hasta que apareció una canción. Apareció una canción con la que competí en un concurso y que perdí en el concurso. Perdí para el jurado. Pero vos fijate una cosa, quiero aprovechar la ocasión para hablar de una persona de un número uno de la radio. Cuando digo número uno de la radio, estoy hablando de Mario Pereira. de Mario Pereira. Acaba de fallecer. Acaba de fallecer hace un par de días. Mario Pereira, Cadena 3 de Córdoba, es uno de los responsables que yo esté acá. ¿Por qué? Porque participé con una canción en el concurso y yo estaba seguro de ganar. Perdí. Como corresponde. Perdí. ¿Y sabés lo que hizo Mario Pereira en Córdoba? Al otro día. Hizo un, repitió el concurso con el público para que el público vote. y por supuesto, y por supuesto, el público votó la canción mía. La canción se llama ¿Qué par de pájaros? Ahí empiezo todo. Con esa canción perdí. Pero esa canción después me dio, esa canción me dio, mi primer disco de oro, que me lo dio Leonardo Simons, en Canal 9. Mi primer disco de platino. Mi primer disco de doble platino. Y con esa canción aparece Paz Martínez y con esa canción dejamos de comer fideos todos los días. Ya, increíble. Además, la gente por ahí no tomó la dimensión de pobrecito murió hace un par de días. Mario Pereira, que era el director, el creador de Cadena 3. Pero fue el que impulsó a mucha gente y que le dio difusión porque la radio esa llega a todo el país. Acá también. Llega al mundo. Escuchame. ¿Sabés qué cantidad de oyentes tiene Cadena 3? 40 millones de personas. Ah, es terrible, sí. Ah, sí. Todo el mundo, en todo el mundo hay argentinos, en todo el mundo hay cordobeses, en todo el mundo. Me explico nada. 40 millones de personas. Mirá, le mandaron mensajes muy conmovedores a Bel Pintos. Sí, todos. Me los ayudó todos. Luciano Pereira, vos ibas a Córdoba, ibas, escuchame, no solamente los artistas nacionales, Julio Iglesias, Luis Miguel, Shakira. Tenía que pasar con Mario Pereira. forzosamente, forzosamente. A mí un día me intercone por favor. quiero aprovechar, quiero aprovechar, quiero aprovechar que estoy con vos para recordarlo con mucho amor porque hizo mucho por todos los artistas. Y sin duda hay mucha gente y además en Córdoba también tenemos la Latinoamericana, un montón de radio. La Latinoamericana. Un montón de radio que son de, que estamos saliendo en directo por Córdoba. 282 radios que nos levantan por streaming que están saliendo en vivo. Después hay otras que lo repiten durante otros días y también canales. Así que le mandamos un beso a todos y ahí en Córdoba tenemos a la radio latinoamericana. Hay un par lo mismo que el Rosario y todo, Beto querido, escúchame. Vos no sabés si decirme Paz o decirme Beto. Decime que más quieras. Pero por eso mismo, no, no. Yo te digo Beto pero antes, claro, pero viste, de la gente qué sé yo. Eso es lo que me confunde. Pero ganaste dos Martín Fierro con música de las telenovelas. Te la encargaron. Vamos por el tercero, vamos por el tercero, dale. Tengo el 100%, tengo 100% de efectividad. Las veces que me presenté gané siempre. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilla! ¿Qué era con Padre Coraje uno, no? El de Padre Coraje. Claro. ¿Cómo fue que lo hiciste? Me llamó, me llamó, me llamó, ¿cómo se llama? Este, Adrián Suárez. que hablen, te lo juro, me importa poco, si me puedo ver en tus ojos, en tu mirada. Yo estoy cantando esta canción, pero no te estoy mirando a vos, Cacho. Te aviso, estoy tratando de verla a tu hija. Porque si no, no puedes. ¿Cómo te voy a cantar esa canción a vos? Bueno, y que los dos sabemos ser porque los sueños que vivimos pueden más que lo que dirán todos los demás. Prohibir esta pasión y que nos van a lapidar y que peor es no saber tener por un amor en carne viva el corazón. Qué lindo, qué lindo. Pero vos sabés que esta, Beto querido, es una apertura, es bárbaro. Vos no sabés ahora se puede, no sabés si se lo escribiste a un hombre, a una mujer, o una mujer a otra mujer, o no sé. O sea, esto es muy te adelantaste. Escuchame, escuchame una cosa, Sandra Mianovic, Sandra, hermosa Sandra, cantante, pero guau. ¿Sabés lo que me dijo un día? Me dice, vos sabés que mi público me pide esa canción? Claro. Claro. Es una canción muy para todo el tema de integración. Muy open mind. Es una canción que se dio así, se dio así. Me llamó Adrián Suar para que escriba. Nunca le fallé porque las veces que me propusieron que escribí canciones para telenovelas, gané siempre el Martín Fierro. Siempre. Y nunca me la hicieron fácil, ¿eh? Nunca me la hicieron fácil. Vos sabés que esta canción, esta, compitió con una canción que cantaba Vicentico y compitió con una canción que era maravillosa que cantaba nuestro amado Gustavo Cerati. ¡Oh! Mirá que trío, ¿no? Que eterna hicimos, hermano. No, nunca me la hicieron fácil. Siempre me la hicieron difícil. Pero bueno, nada, la canción ganó. Mi primer Martín Fierro fue emocionante porque en cada premio, cada premio que uno recibe, uno ve todo el esfuerzo que hizo para llegar a eso y toda la gente que te ayudó. Claro. Beto, querido, tsunami de mensajes. Se nos fue la hora. se nos fue la hora, no puedo creer. Pero si no la cerramos con un poquito para toda la audiencia que tanto te admira y te quiere con una cancioncita un poquito que hasta la viola y cerramos con eso, hermano. Un pedacito. A ver, ¿qué canción te puedo cantar? La de otro Martín Fierro. La de otro Martín Fierro. ¿Cuál? ¿Perdón? La de otro Martín Fierro. Ah, esa es una canción esa es una canción que es es mi homenaje para mi aliada porque cuando yo empecé cantando canciones románticas, canciones de amor, estaba lleno del teatro pero el 99% eran mujeres. el aliada mía siempre fue la mujer. Entonces, cuando escribí una canción para una tira que se llamó Mujeres de Nadie, fue mi modo fue mi modo de agradecerle a la mujer. ¿Me explico? Mujer que no te rindes mujer que va adelante la mujer que resiste mientras el cuerpo aguante que frente a las caídas sabe vencer los miedos te lames las heridas y a empezar todo de nuevo de par en par las puertas por si aparece un sueño de par en par y alerta los ojos y la piel mujer de nadie porque no tienes dueño mujer frente a la vida tú estás de pie Te quiero Genio, gracias Genio, querido Gracias Un beso inmenso Abrazo grande Igualmente Besos Besos Cacho, cacho, cacho rubio Cacho rubio Cacho rubio Ahí viene cacho, cacho Cacho rubio Cacho rubio Cacho rubio Chalina blanca zapato de moda Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta